Mi nombre es Carlos Flores, soy politólogo, igual que Águeda Micó, doy clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, de Ciencia Política y Derecho Constitucional, he escrito bastantes artículos sobre derecho electoral y sistemas electorales y soy candidato a las Cortes Valencianas, igual que Miguel, igual que Fernando, así que supongo que la razón por la cual no estoy allá arriba, sino que estoy aquí abajo, es porque pertenezco a un partido que no existe. Es el partido que tiene seis diputados en el Congreso, nueve diputados en las Cortes Valencianas, es el tercer partido de la Comunidad Valenciana, fue apoyado por el 18% de los valencianos la última vez que los valencianos acudieron a las urnas en diciembre del 2019, es el partido que estará gobernando esta comunidad dentro de dos meses, pero es el partido que no ha sido invitado a subir allá arriba, y es el partido cuyo nombre, mis compañeros, no han mencionado más que una vez y porque a Fernando se le ha escapado. Es el partido que al parecer no existe, pero ustedes harían muy bien en tenerlo en cuenta. Y la pregunta es... Y la pregunta es... ¿Esto se llama censura o tiene algún otro nombre más elegante? Gracias. ¡Gracias!